Sí, la verdad que al final pues tuvimos suerte, salió todo lo que veníamos preparando durante la semana y rendimos a un nivel muy alto contra un equipo recién descendido y al final acabó saliendo todo y ahí muy contentos por lo que conseguimos. Sí, partido especial porque al final pues estuve allí unos años jugando en el Patacona y nada, pues igual con ilusión, con ganas de volver a sumar más tres, sobre todo los primeros en casa y nada, invitar a la afición que vengan aquí este fin de semana a apoyarnos, que nos vienen genial, que son un punto muy fuerte y que esperemos que sean los máximos posibles. Pues a ver, pues al final es una competición muy diferente de donde venimos, sobre todo los que suben de juvenil, pues el tener ese puntito de experiencia, de haber vivido ya momentos aquí en tercera división y nada, pues intentar ayudar a mi equipo en lo que pueda en esos puntos que ya mejor llevo mejor que otros que acaban de llegar nuevos y que suben y seguro que todos juntos los sacaremos todo adelante. Pues bien, bien, al final somos gente joven como tú dices, hay un muy buen vestuario, un muy buen ambiente y al final nos ayudamos unos a otros, hacemos que todos se sientan como en casa y al final como si ya hasemos mucho tiempo juntos.